Durante la jornada que estaba prevista para hoy, se debían tratar temas relacionados con las acciones del gobierno departamental para la salud de la población indígena, pero ante el incumplimiento, los indígenas Agua aseguraron que tomarán medidas de hecho. Los líderes indígenas emitieron un pronunciamiento en el que se declaran en asamblea permanente y harán conocer al Ministerio Público la conducta de las autoridades departamentales.